Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda. Bienvenido a un capítulo más de Que Cocine Hoy. Chicas, ya vamos a cenar. Muy buenos días, noches, como sea, que en donde estén ustedes. Bienvenidos a este canal. Ay, yo bien como las youtubers, ¿no? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Esmeralda. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. En este canal vas a poder encontrar mucha risa y felicidad. Ay, sí. Muchísimos consejos. Ayúdame en estos videos. Sí. Muchísimos consejos sobre ahorro, sobre la vida cotidiana de un ama de casa que trata de que su gasto le alcance todos los días. Y pues una familia como tal, como lo que es. Bienvenidos si eres nuevo, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya lo hice ya. Y pues bueno, voy a calentarle a Rosa, mi esposo, que quiere con plátano. Ya calenté las tortillitas. Se está calentando la sopita y los nopalitos que hice el día de ayer. Bueno, que hice el día de hoy. Ustedes lo van a ver un día después. Este, y pues bueno, vamos a calentarles. Vamos a cenar pan tostado a nosotras. Este, hoy sí se me antoja como un café, chicas, pero no sé si hacerlo. No sé, no sé, no sé. Ahorita veo. Ahorita les muestro, ¿va? Hola, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy lo que voy a hacer, ya puse mi lavadora. Me voy a ir a acostar otro ratito, chicas, la verdad. O sea, otra vez no junté los ingredientes. Y algo que también me sacó, no sacó de onda, sino me puso a pensar, es que sí, me comentaron por ahí que si yo me pongo ahorita a cocinar y si estoy caliente y me salgo, por ejemplo, hoy amaneció frío, frío, hasta traigo mi chaleco arriba de mi pijama, y si me salgo me vaya a hacer daño. Entonces sí me puse a pensar y dije, no, mejor este, mejor sí me apuro llegando, ¿sale? Este, por lo menos hoy eso es lo que voy a hacer. Sigo con mi ropa. Ayer doblé una poquita nada más y en eso llegó mi esposo y ya me hice mensa. Así que ahorita vamos a doblar esa ropita, ¿va? ¡Gracias! ¡Gracias! Chica, ya desperté. Este, vamos a comenzar con el desayuno de volada. Ya puse a calentar los nopalitos que sobraron del día de ayer y ahorita pongo el arroz. Voy a hacer otra vez el licuado de Paco Antonio. Miren, me pedían que les diera la receta. Digo, no es tan así. ¿Y para qué servía? Bueno, yo que sepa, sirve para la digestión, porque tiene papaya y tiene avena. Yo aquí guardo la avena en hojuelas. Le coloco unos trozos de papaya. Miren, por ejemplo, le puse estas. Y de dos a tres cucharadas de avena. Yo le echo al tanteo. ¿Sale? Y tengo ahorita, ahorita tengo este que me dio el gobierno. Polvo para preparar bebidas sabor, de amaranto. Antes tenía de soya, así en polvo, y también se lo echaba. Nada más le echas igual una o dos cucharadas, si tienes. Y le pongo agua. Si quieres ponerle leche de avena, digo leche de avena, o creo que sí hay, ¿quién sabe? Leche de almendras o cosas así, como que más acá, pues lo puedes hacer. Pero yo, pues, es lo que tengo. Lo voy a poner aquí de la cafetera, que está un poquito más templadita. Y la muelo. Ya, al final, tú le puedes agregar linaza, chía, cosas así. Yo, esta me la enseñó mi mamá. Y la verdad nos gusta mucho a todos. ¿Sale? Vamos a molerlo. Si quieres que te salga espesito, espesito, agregale más papaya. Yo ahorita, si se fijan, no le eche mucha, mucha. Cuando yo antes le echaba la harina de, la harina, la leche de soya en polvo, chín, este, me salía como cremosita. Pero bueno, vamos a repartir para que queden todos iguales. Ahí está. Chicas, ¿qué creen? ¿Y si me acabó el gas? Ahora sí no me duró nada. Y hoy no circula el carro. ¡Qué voy a hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Cago, cago, cago! Pues hay arroz, hay sopa. No pasa nada. Este. Voy a ver si mi hermano no se ha ido a trabajar para ver si me hace favor de traérmelo. Ojalá que sí. ¿Sale? Bueno. ¿Qué hago? ¿Qué desayuno entonces? Bueno, ahí está gelatina, licuado. ¡Ay, qué hago! Es que ya lo que no quiero es gastar más. Ya no quiero gastar más. Bueno. Me voy a comer el arroz así, este... Ya sí se alcanzó a calentar los nopalitos con el arroz para desayunar. Este. Bueno, ahí está el horno de microondas. Yo la verdad casi no uso el horno, ¿eh? Casi no. De hecho, si se fijan, para conectarlo tengo que jalar la extensión y demás porque no... Pues me desacostumbré. Cuando recién me lo compró mi esposo yo lo usaba mucho, pero a él no le gusta. Menos que le caliente la comida. A menos de que ahorita, por ejemplo, que no haya gas y realmente no podemos ir o no tenemos para comprarlo. Pues sí lo usábamos, pero... Bueno, ya. Vamos a desayunar porque se nos hace tarde. Ya vienen mis hijas a desayunar de una vez ahorita que está todo caliente. Este, pues de tortillas no... Hay aquí tantito pan tostado todavía para que se lo repartan y hay bolillo. Por lo pronto. ¿Sale? Vamos a desayunar, chicas. Que tengan un excelente martes. O hayan tenido un excelente martes. Chicas, así mi desayuno. Pan tostadito, gelatina y mi licuado de papaya. Espero que esta vez sí grabe el audio porque el de ayer no lo grabó. No sé por qué, no entiendo la razón. Pero bueno. ¡Provechito, chicas! Chicas, ya regresé de la tienda. Ya, este... Mi mamá me hizo a favor de prestarme el tanquecito que utilizamos para la vendimia. Este, ven que es de ella. Ya me lo prestó. Entonces ya lo conecté aquí a mi estufa. Pero igual no tiene mucho gas. Entonces lo que voy a hacer hoy es el ceviche de atún. Ya le pedí. Yo ahorita quiero ir al doctor. Quiero ir con la doctora antes que se haga más tarde. Esto es rapidísimo. Dijo Gaby que ya me iba a echar la mano. Hay que aprovechar a Gaby porque ya va a entrar a la escuela. Y ya va a ser así como que se acababa la ayuda de mis hijas. Porque se dedican a la escuela. Sí me ayudan. Pero yo ya las dejo que se enfoquen más en las tareas y en lo que tengan que hacer. Y uno que otro deber en la casa. ¿Sale? Entonces, ahorita que Gaby se ofreció y dijo, mamá, yo te ayudo. Dije, me lanzo con la doctora. Este, mientras Gaby hace eso. Yo le dije, le voy a dejar el teléfono para que a ver si se quiere grabar. Este, y le dije cómo hacerlo. Bueno, entonces, hay sopa, hay arroz. Con eso, con eso comemos el día de hoy. Ya traje unas tostadas. Este, y eso es lo que vamos a comer el día de hoy. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Voy al doctor. Olis, hoy nos toca cocinar. Van a cocinar conmigo. Yo. Conmigo. Yo ya me voy. Bueno, me vas a ayudar. Estoy solo contigo. Pues sí, pero bueno. Hoy vamos a hacer un ceviche de atún. No sé cómo hacer eso, pero más o menos mi mamá me dijo, así que vamos a ver. Muy bien, lo que voy a hacer es poner un topertito con agua y sal. Lo voy a poner a calentar para que pueda echar la soya. Bueno, por ahí eso me está haciendo el atún. Saludos. También está muy atún. Pero Sofía está poniendo el atún. El atún dolores. Y yo voy a poner ese atún del gobierno. Del gobierno, pero de todas maneras. Es atún. Hecha. Voy a poner un topertito, un ojito conmigo. Y sal para que la soya se quedara así. Y yo lo sé muy poquito. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Vamos a trabajar. ¿Qué digo no quiere prender? El encendedorcito. Tener cuidado de usar la estufa, ¿ok? No se vayan a quemar o se vayan a dar un santo quemón que no quieran. Pero bueno, pues ahí. Ah, me vas a echar de la taza. No sé si me de grano o cual. ¿A cuál? ¿A soya? Ajá. Es mi, yo de grano creo. Bueno, lo voy a echar. Dijo a mi mamá que para cocinar siempre es de grande. Voy a echar un puñito. Ahí está. Bueno, grandito. Y ya vamos echando la soya. La soya. Y ya llegó mi mamí. Y ya lo hace más. Lo que ahora voy a hacer es que los tomates, cilantro y cebolla. Voy a chiquitar. ¡Saludan! Ya viene mi mamí del doctor. ¿Ahora? ¡Gigi! Chica, ya regresé del doctor o con la doctora. Este, me dice que ya estoy bien, que me ve bien, pero le digo que yo ayer que estaba haciendo frío como que sentí otra vez como raro, otra vez atrás. Entonces me mandó a hacer una radiografía. Entonces voy a investigar dónde hacerme la radiografía porque obviamente si voy al seguro social no voy a llegar y hágame una radiografía. Entonces tengo que investigar en un particular y me lo voy a hacer. O en el... Hay una que se llama aquí en México. Se llama Salud Digna. Algo así. Y ahí te salen económicos. Entonces voy a hablar por teléfono. En el gui está hasta Atizapán. Ajá. Están Atizapán. Entonces, este, voy a checar, voy a checar eso en cuanto me sale. Y me... para lo de la... lo que les dije de la garganta, dice que tengo dañadas por ahí. No dañadas, inflamadas mis cuerdas bucales. Entonces me mandó unas inyecciones, este, y unas gotas para la nariz para... Porque yo ahorita que fui como que sentía que me faltaba el aire y dice ella que no es eso, sino que me siento, este, como que me estoy sugestionando que es lo que me está pasando. Porque le dije, es que doctora, siento que me falta el aire y ya me revisó mi oxigenación. Todo, todo. Dice, es que los signos no mienten. Estás bien. Dice, nada más es que, este, yo siento que es más psicológico lo que estás sintiendo o sugestionándote. Pero mira, te voy a mandar a hacer las radiografías. Ya con eso también vamos a descartar algo. Y pues bueno, voy a investigar lo de las radiografías. Este, ya me mandó las gotas. Me las puso y ya como que yo sentí un poco mejor. Me mandó unos medicamentos para la vez pasada. ¿Se acuerdan? Espérame, espérame. Me las puso y ya como que yo sentí un poco mejor. Me las puso y ya como que yo sentí un poco mejor. Bien, chica. Y ya regresé, es que me habló mi esposo de cómo me fue. Y pues bueno, en resumen, voy a mandar a hacer primero la radiografía para que me chequen los pulmones. Y ya después de eso, viendo que todo esté bien. Bueno, gracias, está todo bien, pero yo estoy de necia. Me compro las inyecciones porque no están baratitas para arreglarlo de la garganta. Las inyecciones que me mandaron la doctora es para arreglarlo de lo que traigo de la voz o fónica y de que siento aquí el gorgojo. Eso es otra cosa muy independiente. Bien, entonces primero voy a arreglar eso de los pulmones y después ya veo lo demás. ¿Sale, chicas? Y pues bueno, ya Gaby ya picó el jitomate. Ya está escurriendo la soya, pero puso muy poquita. Así que le digo que mejor afogamos más porque pues falta mi mamá para que alcance suficiente para todos. Y voy a picar el cilantro. Nada más lo único que he comprado son las tostadas. ¿Sale? Están en 24, porque están 24. Así que voy a picar el cilantro. Miren, chicas, ya tenemos... ¿Ven que ayer me trajeron en la verdura cebolla morada? No me acordaba, pero ya ahorita le colocamos un poco. Y se ven bien bonitos los colores. ¡Oh, ya es potente! Sí, y está potente. ¡Ah! Y el resto de la cebolla la voy a encurtir con limoncito. Esto también nos va a ayudar, es para buenas defensas y demás. Esta, así la cebollita se la daban a Gaby de chiquitita. Cuando era bebecita, bebecita, su esposo y mi mamá. ¡Ay, cómo te vas a acordar! Que sí me acuerdo. No te puedes acordar, sí estabas muy chiquitita. Y dice mi mamá que agarraba los pedazos y se los comía. Pero esto nada más hay que echarle mucho limoncito. Y lo dejamos reposar. Y aquí, como ya vimos, no va a caber. Todavía falta la soya y el atún. Así que lo vamos a hacer en el bol grande para que quepa todo. Sale ya nada más, sería... No le voy a echar jugo de naranja, nada más le voy a echar este catsup. Este... Sal, pimienta, es todo. Y el limón. Y a Gaby está picando la sandía, ya picó la papaya. También ya para guardarlo porque estábamos acomodando la verdura de ayer. Oye, agarre piedra. Adiós. 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 Sale chicas, ya junté la soya con el atún Cuidado Y ahora ya le voy a agregar todo lo que piqué Es que en el refractario no me iba a caber Es un regalio Con cuidado Y ya acabé Sí, Gaby Ay, pues ya ¿Va a ir Gaby a comprar aguacate? Deja, me voy a poner un flutter Y hasta le hizo falta, eh Verdurita Creo que me manché de soya Le pusimos Como que dos tazas, ¿no Gaby? Miren chicas, así es como quedó ya revueltito Se ve rico Ahorita lo que voy a hacer es agregarle el jugo de dos limones Como estos, grandes O cuatro chicos Y unas dos o tres cucharadas de catsup Si tienen jugo de naranja, bonafina Le pueden echar igual Este, un cuartito de taza Ya ahí es al gusto Sal, pimienta Y esto Chicas, ya terminamos el sabichur Le terminamos echando tres limones grandes No, más Como cuatro Cinco No Cinco A ver, ¿cuántos tienes ahí? Uno, dos Y yo le eché dos Cuatro Le echamos cuatro limones grandes Le echamos como media taza de catsup, la verdad Este Le pusimos Maggi Un chorrito de Maggi Un chorrito de salsa inglesa Sal Y el aguacate no se lo voy a echar ahí Porque luego se hace negro Y pues se ve medio feo Mejor a la hora de servir Le ponemos para que se vea chido, ¿no? Como ven Y se les antojaron con galletas estas niñas Pero bueno A ver, ¿qué tal? ¿Sí? Ay Dios Ya, ya te lo hago Bueno Ya pudimos acalentar la sopa, chicas Vamos a limpiar la mesa Para empezar a la comidadera Comidadera A la comi... La tragación Ay, la tragación Gabriela Sale pues Ya está servida la comida de hoy Ahora nos vimos muy acá Muy profesionales Miren la sopita de Gaby Rica, chavosa, deliciosa Y miren por acá Así servimos este Tostada de ceviche Y bueno Había lechuga Por ahí de la semana pasada Y ya la queríamos acabar Así que Gaby la picó Y miren Aquí le voy a poner De esta cebollita Con limón Nomás para que Para que se vea chido Pero obviamente También va a saber bueno Para que se vea bonito Así Ay, qué preciosa Qué preciosa Está fregando, chicas Aunque hace frío Está bueno Miren, le puse cebollita De esta de la morada Todavía no está bien encurtida Pero aún así Miren, con su aguacate aquí Ah, no jueguen Perdónenme Perdónenme ¿Qué creen? Que el cilantro Traía hierbabuena Ajá Traía hierbabuena Y se la piqué junta Uy, sabe rico Miren la sopita Son tostadas Ponle lechuguita, mi amor No, no, no Otra onda, eh Con la cebollita, miren Vamos a probar Y esto es súper económico, chicas Si no tienen atún Pura soya Con 10 pesos que les compren Sale un buen Y ya Si tienen jugo de naranja Refresco de naranja Le ponen, si no No pasa nada Nada más con que tengan Un poquito de ketchup Sal, pimienta Y bueno Si les gusta la valentina Se van a dar un deleite Pero yo no porque me pica Jajaja Yo estoy de hecho Provechito, chicas Voy a aventar una de galletita Le pongo su cebollina Mañana va a estar más chida Cuando esté bien curtidita Pero bueno Le voy a poner Katsu No, es al revés Y a comer Si ha dicho, chicas Revechito Bien, chicas Vamos a comenzar con el ahorro Del día de hoy Bueno, primero les voy a decir Lo que No, primero el ahorro Para poder descontar Lo que gaste, ¿verdad? Bueno Lo voy a agarrar yo Para que Mano santa Mano santa Vamos a ver Vamos a ver Ay, Diosito Se ve grande Ah, no Diecinueve pesotes Vamos a guardarlos Diecinueve pesotes Vamos a guardarlos Diez Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Varos ¿Va? Sale, chicas Entonces Por hoy Terminamos con el ahorro Y vamos a ponerle aquí Diecinueve pesos Ahorro Y vamos a hacer cuentas Nueve y siete Como en la escuela Ya que estamos empezando Con esto de la escuela Dieciséis ¿Sí? Nueve Diez Once Doce Tres Quatorce Quince Y seis Y seis Y dos Ocho No jueguen Ahora sí Me voy a ir Como en feria Pues bueno Serían entonces Seiscientos Ochenta Y nueve Seiscientos Ochenta Y nueve Seiscientos Noventa Setecientos Ochocientos Novecientos No juegues Novecientos Novecientos Estoy loca Otra Otra vez Seiscientos Seiscientos Ochenta y nueve Seiscientos Ochenta y nueve Si Seiscientos Noventa Setecientos 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 Veinte Setecientos Treinta Y setenta Ochocientos Novecientos Mil Y cien Mil Cien Va Ay Dios 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 Mío Cómo Es Posible Si me Hace Falta Regresar A la Escuela Yo Soy La Que Me Voy A Ir Yo Creo Presenciales Y Pues bueno Chicas Esto es Lo que Me Me Quedó Me Quedaron Trescientos Cuatrocientos Uno Me Quedaron Cuatrocientos Un Pesos Si No Trescientos Setenta Ochenta Noventa Cuatrocientos Once Me Quedaron Sale Chicas Y Pues bueno Chicas Vamos a Mandar Los Saludos Del Día De Hoy Espero Que Les Gusten Y El Primer Saludo Es Para Mi Amiga Karina Pérez De Ciudad Juárez Amiga Muchísimas Gracias Por Tu Apoyo El Siguiente Es Para Mi Amiga Guadalupe Rivera El Siguiente Es Para Mi Amiga Bueno Está Como MJSLB De Guerrero Amiga Un Saludo Muy Grande Hay Por Ahí Me Dices Cuál Es Tu Nombre Y Si Quieres Mañana Lo Vuelvo A Poner Para El Siguiente Es Para Mi Amiga Patry De Su Canal Me Parece Que Es Patry La Vida Como Va Algo Así Este De La Ciudad De México Muchos Saludos Amiga Y Gracias Gracias Por Tu Apoyo Eres Una Lindísima Persona El Siguiente Es Para Mi Amiga Karina Martínez Que Ella Es De Durango De Aquí De Nuestro País Pero Vive En Arizona Así Que Un Saludo Muy Grande Amiga Kari Un Gusto Un Gusto Siempre Leer Tus Lindos Comentarios Al Igual Que De Todas Ustedes El Siguiente Es Para Mi Amiga Karina Figueroa Desde Estapa La Para El Mundo Pero Un Saludo Muy Grande Amiga Este Kenia Siempre Apoyando A La Banda Muy Bien Para Mi Amiga Deina Rodríguez De Guadalajara Amiga Un Gusto Y Un Placer Siempre Leer Tus Bonitos Comentarios Y De Verdad Gracias Gracias Por Tu Apoyo Y El Siguiente Saludo Es Para Mi Amiga Leslie Flores Desde Guatemala Amiga Muchísimas Gracias Por Seguirme Desde Allá Y El Siguiente Es Para Mi Amiga Lima Perú Amiga Increíble País Se me Hace Algo Muy Bonito También Por Allá Donde Tú Vives Y Muchísimas Gracias Por Tu Apoyo Y Por Tus Bonitos Comentarios También Gracias Chicas Gracias A Que Hemos Hemos Formado Que Es Una Familia Tan Linda Y Tan Respetuosa Y Llena De Tantos Valores Bonitos Que Yo Me Agradecida Con Dios Por Cada Una De Ustedes Y Todos Los Días Pido Por Cada Quisiera Pedirles Un Favorzote Si Es Este Si No Bueno Espero No Incomodarlas De Mucho Menos Quisiera Si Me Podrían Apoyar Con Alguna Oración Yo Sé Que Hay Muchas Personas Ahorita Que Están Pasando Por Esta Situación Del COVID Que Están Enfermas En Mi Caso Más Cercano Tengo Una Amiga De Mis Amigas Presenciales En Este Momento Tiene COVID Este Y Tiene Una Bebecita De Meses Ella Todavía Yo No Estoy Enterada Si Tiene Ella También Pero Por Lo Menos Ella Está Triste Porque Pues No Se Niña Este Pues Tuvo Que Salir De Su Casa Para Que Le Ayudaran A Cuidar A Su Niña O Sea Vive Con Su Mamá Y Su Mamá Le Ayuda A Cuidar A La Niña Mientras Ella Está Aislada Y Pues Bueno Quien Ha Pasado Por Eso Sabe Lo Desesperante Que Es No Poder Estar A A Familia No Por Otro Lado Tengo Una Amiga Situación Igual Ella Tiene COVID Al Igual Que Sus Dos Hijos Y Su Esposo Ahorita Ahora Si Que Su Casa Está Están En Tratamiento Cada Uno De Ellos Pero Por Ejemplo Su Hijo Está En Terapia Intensiva Su Esposo Está No Le Sé Decir Bien En Qué Situación Su Hija Va Empezando Y Ella Aparte Del Ahorita El COVID Ella Tiene Transplante De Riñón Igual Mi Amiga Ella Donó Uno De Sus Riñones Y Tiene Solo Uno Este Y Pues Bueno Lupita Mi Amiga Lupita Aparte Del Transplante De Los Transplantes Que Tiene Tiene Artritis Y Otra Enfermedad Que Pues La Imposibilita Un Poco De Cierta Manera Y Pues Yo Siento Que O sea Yo Trato De Entenderlos Que La Situación De Por Si Está Difícil Y Ya Con Esto Pues Todavía Aún Más Así Que Yo Les Pido Una Oración Por Cada Una De Estas Personas Y También Todas Las Que Están Pasando Por Esto Porque Yo Sé Que No Son Las Únicas Yo Todo El Tiempo Estoy Tratando Y Pidiéndole A Dios Que Sane Que Se Acabe Toda Esta Situación Yo Creo Que Todos Estamos Unidos De Esa Misma Manera Y Pues Vamos A Seguir Pidiendo Pidiendo Chicas La Oración Es Muy Fuerte Sea De Lo Atención Y Disculpen Las Molestias Que Vengo Ocasionando Solo Que Es Necesario Sale Pues Bueno Cuídense Mucho Chicos Chicas Y Primeramente Dios Nos Vemos Mañana Bye